Vamos a hacer una sorpresa a mi abuelo que él ama mucho, él ahora mismo está delicado de salud y no nos podemos acercar a él por el COVID, entonces nada, mínimo. Y no odien que me confieso, pero Manoli, aquí es el rey. ¡Felicidades abuelo! Abuelo, ¿cuál quieres? Abuelo, pide, pide. ¡Volver, volver, volver! ¡Volver! ¡Y volver, volver, volver! ¡A tus brazos otra vez! Un chinde, volver, volver. Dale, abuelo, dale. ¡Volver, volver, volver! ¡Woo! ¡Con tus brazos otra vez! ¡Dale, abuelo! ¡Yo te haría hasta donde estés! ¡Quiero volver! ¡Volver! Desesperado presidiendo tu partida Me imagino que te has ido Para ver la reacción Cuando estemos separados Que tú pienses en mis...